Se han preguntado que cosas asquerosas se han encontrado en sopas de maruchan bueno en este video les mostraré las 3 cosas mas asquerosas encontradas en sopas de maruchan sin mas que decir comencemos. Número 3 Mientras una mujer preparaba su maruchan se percató de que había un insecto dentro de esta al verificar de que insecto se trataba se percató de que era una mosca la mujer decidió reclamar a atención a clientes de maruchan pero nunca le respondieron lo cual fue un caso poco conocido. Número 2 Cuando un hombre comía su maruchan notó que entre la sopa se estaba moviendo algo al verificar que era se dio cuenta de que la sopa estaba llena de gusanos sin duda una asquerosidad. Número 1 Un hombre subió un video a youtube en el cual muestra una sopa maruchan en la cual se encontraba un hongo este caso fue el mas popular de todos.